Amigos de Disco 360, bienvenidos una vez más a este canal pedorro, pero siempre con grandes invitados. Hoy tenemos una invitada que yo la conocí en TikTok y me llamó mucho la atención. Primeramente su edad, es muy joven y a lo que se dedica es abogada, pero tiene una especialidad en desalojos. Ahorita nos va a ir platicando. Bienvenida. Muchas gracias. Licenciada Salma. Un gusto estar aquí, muchas gracias. Mi maldito alcoholismo, ya saben. ¿Cómo está, licenciada? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí. Gracias. ¿Usted tiene una especialidad en el área de civil? Así es. ¿Qué es? Es una especialidad en la materia civil enfocada en la recuperación inmobiliaria. Actualmente me encuentro cursando la materia en juicios orales, igual con especialización en la materia civil. ¿Qué es? ¿Desalojos tal cual? O sea, ¿ir a recuperar bienes inmuebles? Así es. A la recuperación inmobiliaria. Digo, para llegar a un desalojo hay muchas vías, muchas formas. Y, pues, bueno, al final recae todo en recuperación inmobiliaria. ¿Cuál es el común? Porque hay muchos mitos. Yo de chico escuchaba que si ya tienes tantos años con los recibos de una casa, te puedes quedar con ella. Pues, sí, mucha gente cree eso. Dice que con los recibos del Telmex, del Easy, del Agua, de la Luz. Realmente sí, pero no es solo eso. Se requieren más cosas. La ley te pide como ciertos requisitos para poder adueñarte de una propiedad. No basta con los recibos. Debes de tener un contrato por el legítimo dueño, especificar una cantidad de años, tener testigos. O sea, es todo un requisito que se debe de reunir. Ok, entonces, si sí tengo los recibos y el contrato de renta. Compra y venta. Ah, compra y venta, no de renta. Ah, bueno, bueno. Si es de compra y venta, pues sí se puede. Pero una persona que no tenga eso, que nada más esté rentando un departamento, una bodega, no sé, lo que sea. O sea, teniendo los recibos de pago de servicios, no, eso es mentira. Sí, no, definitivamente cuando hay un contrato de, perdón, de renta, mucho menos. Porque ahí estás aceptando que hay una relación de arrendatario-arrendador. O sea, estás aceptando que jamás te interesó comprar el inmueble, sino que estás rentando. Es que yo llevo rentando 25 años. Sí, pero sí que es en concepto de renta. Por eso es la diferencia entre un contrato de compra y venta y de arrendamiento. De los que se meten, de los que son invasores, de los que conocemos comúnmente como paracaidistas. Ah, bueno, de ahí hay muchísimos tipos. Hay gente que de plano llega a invade y no hace nada, no hace mucho. O llega a invade y están coludidos con otras notarías. Que normalmente son notarías de otros estados fuera de la Ciudad de México. Queremos números de las notarías. Notarías 134. Estamos en esta notaría. De hecho hay notarías, hay una notaría, me parece que es la... En Acapulco, en Guerrero. Ajá. Que nos llegaron tres casas escrituradas con el mismo notario y que obviamente las escrituras eran falsas. Y el notario ya había muerto, supuestamente. Ajá. O sea, el notario escrituró fallecido. Imposible. Ah, cabrón. Entonces, sí. Ayer tuvimos una bruja aquí. Dice que esas cosas se pueden hacer. Vean ese capítulo. Ok, pero digo, legalmente no. Legalmente nos sorprende porque investigamos a la notaría, llamamos... No, ese notario sí existió, pero murió hace como 20 años y el nuevo titular es tal. Entonces, es gente como especializada en invadir inmuebles que en cuanto llega ya está elaborando la escritura, ya se ha hecho la firma falsa del dueño, dice que le vendió. Y bueno, ahí es otro juicio porque ahora hay que hacer la nulidad de esa escritura. Ya para que haya una especialidad en esto, quiere decir que es algo recurrente. Sí, claro. Y normalmente es como una cabecilla que cuidan las zonas. O sea, un ejemplo, yo voy a invadir Iztapalapa, Gustavo Amadero, y tú métete con las demás delegaciones. Bueno, voy a alcaldías y a mí respétame estas zonas. O sea, sí los hay. Sí, sí, sí existen. O sea, ¿hay bandas que se dedican a la invasión de eso? Sí, sí, claro. A ver, platíquenos un poquito de eso. Se ha enfrentado a ella, supongo. Sí, 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 totalmente. Tuvimos un asunto ahí por... Que bueno, por datos de confidencialidad no puedo decir el nombre de nuestro cliente. Sí, claro, claro. Pero él llegó devastado, ¿sabes qué? Perdí mi casa. Bueno, pero para eso estamos nosotros. Tus escrituras, aquí están mis escrituras, aquí están los recibos, aquí tengo todo. Pero perdí mi casa. ¿Por qué? O sea, no entiendo. Pues porque me fui... Por distraído, ¿no? Sí, no, él trabaja en el SAT. De hecho, es lo peor todo, que él trabaja en el SAT y lo mandan a una auditoría a Jalisco. Y él cuando regresa, como a los tres, cuatro días, abre su puerta con su llave y sale una familia. Ya, es que mi casa. No, no es tu casa, ya es nuestra casa. Oye, pero esos son mis muebles y estoy viendo mi tele desde aquí. No, es que ya no es tu casa, ya es nuestra casa. Entonces le apuntan al señor y le dan un balazo en el pie. Entonces el señor literal dice que se sale así como arrastrando, pidiendo ayuda a una patrulla. La patrulla se para y le dice, pues le podemos llevar a algún hospital de urgencias, pero como tanto desalojar, no podemos. Porque necesitamos una orden, necesitamos... No se puede. Hay un proceso, ¿no? Sí, todo un proceso. Entonces el señor nos busca y nosotros, pues bueno, dijimos adelante, vamos a llevar a cabo el juicio. Llevamos el juicio, el juez admite la demanda y a la hora de notificar, el de emplazar, que es la primera notificación que se hace en todos los domicilios, en todos los juicios. Llegamos, era mi papá, tu servidora y el actuario. Llegamos los tres y me dice mi papá por razares del destino, quédate en el coche y graba todo. Porque luego los demandados se ponen medio tensos cuando los estás grabando. Entonces yo me quedo en el coche, sale mi papá con el actuario, toca en la puerta y sale una señora con un perro. Era un pitbull, pero traía bozal. Y no logra escuchar que hablaron. Entonces yo de metiche me bajo y me quedo fuera del coche. Y cuando me quedo fuera del coche, pasa una suburban enfriada. Una suburban dorada. Así es, era negra esta para acabarla. Era el color del diablo, negra. Ok. Y llega y se para en la puerta y bajan dos hombres como de dos metros. O sea, yo los vi grandísimos. Mi papá es muy chaparrito, mi papá mide unos 70. Estos hombres... Mata, maya, me dijo chaparro. Ay, no. No, está bien, licenciada, gracias. Bueno, bueno, comparación de estos hombres... Ah, ok, ok. Sí estaban chaparros. Entonces se bajan y de una mariconera sacan la pistola. Entonces, de un lado un nombre a mi papá en la cabeza y del otro lado a la actora en la cabeza. Y yo nada más me quedé así. Dije, no me voy a meter. O sea, de tonta ahorita digo, dejen a mi papá. No, o sea, yo me choqué, me quedé... No supe qué hacer, la verdad. Entonces... ¿Era tu primer asunto? Era... No, ya con mi papá era como el segundo o tercer asunto. Porque yo con mi papá... Pero era un poquito. Sí, poquito. O sea, bueno, y ahorita te contaré cómo yo llego aquí a la carrera. Entonces yo me quedo toda shockeada y le dicen a mi papá, con un par de groserías, ¿sabes qué? Sácate la chingada aquí. No, no, este... No, no vas a recuperar nada porque nosotros ya no lo adjudicamos y tenemos escrituras. Y aunque todo está mal, no te la vas a recuperar. Entonces, literal, el actuario agarra sus cosas y se va. Y llegando al juzgado, pues todos íbamos callados en el coche. Llegando al juzgado, le mandaron una nota a la juez. O sea, yo creo que nos siguieron. No sé cómo dieron con ese juzgado. Le llegó una nota a la juez. Pasamos a hablar con la juez. Y la juez nos dice... Abogado, yo no me voy a meter en este asunto. Entonces yo... Yo me quedé... Me le quedé viendo a mi papá como diciendo... ¿Y ahora? O sea... La jueza está diciendo que no. O sea, la jueza es como la superior, ¿no? Digo, hay más jerarquías arriba de la juez. No, no voy a exponerme a mí, ni voy a exponer a mi actuario, ni a mi familia, ni a mi juzgado. ¿Y no supieron qué decía el papelito? Nunca lo supimos. Solo nos enseñó... Pero bueno, es... Sí, nos enseñó el papel y nos dijeron, sí. Aquí ya hay una amenaza, no hay forma de recuperarlo. Entonces yo en ese momento, mi papá le dijo al cliente... Le marcó y le dijo, hablamos después. Tengo que arreglar unos asuntos. Fuimos a la fiscalía. Ah, bueno, pero para empezar, fuimos a visitaduría. En el tribunal, ellos tienen como un supervisor, que es la visitaduría, donde puedes acusar a jueces, a cualquier personal de ahí del tribunal. Como es un síntario, ¿no? Contra la oría. Claro, así es, contra la oría. Entonces fuimos y acusamos a la juez, ¿no? O sea, literal, nos dijo esto y esto y esto. Y visitaduría nos dice, pues, si es la determinación de la juez, no podemos hacer nada. Entonces yo en ese momento dije, sí me quiero dedicar a esto. Claro. O sea, soy, somos nosotros contra el mundo. Contra la corrupción. Pero es que ya no hay aquí. No, no parece. Sí, no, no, no. Ya lo dijo López Obrador. López Obrador, Macus Paní, que ya no hay. No. O sea, desde el día que entró el poder ya no hay. No, y Obrador dice que no pasa nada. No. Entonces yo dije, bueno, ¿qué está pasando? Y llegamos a la casa, platicamos con mamá, porque mamá siempre es como el hogar, la consejera. Mamá, pasó esto. Y empezamos a platicar y mamá dice, déjenlo. O sea, dejen el asunto. Entonces yo veía al señor y decía, ¿cómo se va a dejar al cliente? Total que mi papá le dice a mi mamá y me dice a mí, vamos a echarle ganas, nos vamos a proteger, pero vamos a responderle al cliente. Bueno, para no hacerte el cuento tan largo, fuimos a la fiscalía, denunciamos a la juez, o sea, ya ahora era el demandado y la juez. Demandamos a la juez, denunciamos a la juez, perdón, denunciamos a este señor. En la fiscalía nos dijeron, ¿sabes qué? Bueno, se formó la carpeta y como la semana nos mandan a llamar y nos dicen, ¿sabes qué? Te estás metiendo con un pez gordo. Tampoco te podemos ayudar aquí. Tu carpeta se va a archivar y se acabó. No, y mi papá, no, es que no puede ser, ya casi casi hacemos un plantón. Entonces al otro día volvemos a ir a la fiscalía y pedimos la carpeta. No, no está la carpeta. ¿Por qué? No, pues porque usted ya se desistió de la acción. Y mi papá dice, ¿yo? Sí, ahí está. Saca la carpeta y falsifica la firma de mi papá. O sea, la firma de mi papá estaba falsificada con la firma del cliente, donde se desistían de la denuncia. Y entonces dijimos, bueno, si es un pez gordo, porque ya todo lo que hizo, ya una juez. Ahora aquí la fiscalía. La fiscalía es como un poquito más fácil de... De corromper. De corromper, así es. Entonces, ya llegamos a la casa y dijimos, ¿y ahora? O sea, ¿qué va a pasar? Nos fuimos directamente con el presidente del tribunal. Le platicamos este problema. Y el presidente, la verdad, en mis respetos, tuvo un criterio muy diferente a la juez. Y dijo, se tienen que ejecutar. O sea, al final, sea quien sea, se tienen que ejecutar. Todos corremos peligro, en efecto, pero se tienen que ejecutar. A lo largo de tres años, que fue este proceso, porque la verdad fue muy, muy, muy lento. Peleamos con la juez, estuvimos contra el demandado. Fue todo, todo, todo un proceso muy largo. El día del lanzamiento ya estaba vacío. O sea, llegamos, empezamos a romper. Bueno, el cerrajero empezó ahí a abrir y ya estaba cerrado. Pero nos dejaron, yo alcancé a ver, digo, porque mi papá. O sea, ellos tuvieron manera de saber entonces que ya había esa orden de ejecución y huyeron como las ratas. Sí, 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 sí. Digo, hasta la fecha no sabemos si nos enfrentamos a un narco, a un político. No sabemos, pero ellos sabían el día del desalojo. Ellos sabían, este, todas las audiencias. O sea, ellos sabían todo, 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 todo. Y tan así que la escritura que ellos presentaron como dueños en algún momento en el juzgado eran falsas. Eran unas escrituras falsas, pero de una notaría que tenía fe pública. La de Acapulco. La de Acapulco. La de Acapulco. Entonces sí nos quedamos, no supimos a quién nos enfrentamos. Pero el día del lanzamiento entra el actuario, el cerrajero, obviamente para abrir la puerta de atrás. Y la policía y yo. Y cuando entran, la policía empieza con sus, ah, olvidé el nombre de las. ¿Una cizalla? Bueno, las cestas grandotas para cortar este. No, son como unas placas. Ah, ok. Unas para cubrirse los policías. Ah, ok. Paran estas cosas. El escudo, ¿no? El escudo. El escudo de los policías. Y nos cierran el paso. Tres policías y pasa mi papá. Y me dice, salte. Y le digo, ¿por qué? Salte. Digo, porque ya no hay nadie. Y me dice, no, ahorita salte. Entonces aseguran unas bolsitas negras y las sacan. Y ya. Entregamos el inmueble y todo, feliz, contento. Y ya cuando estamos en la casa, le digo, oye, ¿qué eran las bolsitas? Me dice, es que hay cosas que no tienes que saber. Le digo, ¿por qué? Le digo, ¿qué eran? Eran millones. Y me dice, no, dice, en una había bolsitas de droga y en la otra había como dedos. Dedos de humano. Y me dice, yo no quería que vieras eso. Y le digo, ok, te agradezco, porque yo creo que en ese momento me desmayo. Yo tengo mucho miedo a la sangre. La verdad, yo la sangre, puedo ser valiente lo que quieras, pero la sangre no. Entonces, me saqué de onda y estuvimos espantados, la verdad. ¿Qué se hace en esos casos cuando se encuentran ese tipo de cosas? ¿Hay algo especial que vaya alguna persona a certificar o a visualizar qué es lo que hay? ¿Hacen una contabilidad para sacar y se encuentran esas cosas? ¿Cómo es eso? Eso es a través del médico forense. Antes conocido como CEMEFO. Así es, ahora el INCIFO. El Ministerio Público llegó en ese momento y nada más llegó a la camioneta del INCIFO, agarró las bolsas y se fue. Saludos al doctor Ali Ríos. Gran abrazo, médico forense. Este canal ha crecido gracias a él, lo tengo que reconocer. Y bueno, la verdad es que sí, sí nos quedamos muy sacados de onda. Días después nos llegó un recadito, así como recortes de periódico y pegado a letra por letra. Que tuviéramos cuidado porque sabían que yo no era la única hija. Yo tengo tres hermanas más, chicas. Y que se anduviera con cuidado. Entonces, sí caímos como que ¡ay! ¿Ese fue su primer asunto como fuerte? Sí, fue el primero fuerte y ya después ahí pasó más relajado todo. Ah, no ha habido más fuertes, pero después de esto ya está muy relajado. ¿Te vas acostumbrando a vivir de esa manera? Sí. ¿Se vive con miedo? Sí, totalmente. Vives bajo presión. O sea, realmente, justamente antes del 24 del año pasado, hace pocos días, nos llegó un mensaje que feliz año nuevo. No querían arruinarnos nuestro fin de año, pero que íbamos a recibir sorpresas en esos días. Entonces dijimos, bueno, ya. O sea, ya es como muy normal recibir amenazas de la gente. ¿Ustedes las denuncian? No, no, realmente no denunciamos porque tenemos el respaldo del expediente. O sea, sí, sí se cuida la integridad de todos en el momento del desalojo, pero nosotros no vamos así porque sí, ¿no? Tenemos un expediente, un proceso, y cualquier situación que afecte nuestra integridad, nuestra persona, nuestro bienestar, pues recae sobre X. ¿El demandado o los demandados? ¿Cuál es la otra forma en la que se pueden o intentan adjudicar algún bien inmueble? Ahorita nos contaban nada de que alguien salió de su casa, se metieron y tres años tardó para... Así es, para recuperarse. Digo, hay muchas formas de llegar a un lanzamiento. Desde los paracaidistas, como te platico, tú sales de tu casa, entras y ya hay nueva gente. La herencia de la abuelita, que muere la abuelita y el tío se queda allá adentro, pero se la dejó a la mamá, o sea, en herencias también podemos llegar a un desalojo. Por remates judiciales, que los remates judiciales son... Platícanos un poco de eso, porque me llamaba la atención ahorita antes de empezar a grabar, que es hasta un negocio y es un negocio lícito. Así es. Platícanos un poquito de cómo se maneja eso. Mira, los remates judiciales es una compra que se hace ante un juzgado, ante un juez. Un ejemplo, nosotros normalmente tratamos de tomar asuntos bancarios, es decir, que el banco llega por una deuda que tuviste, te hipoteca tu casa y ahora la saca remate. ¿Por qué nos gusta por bancos? Porque los bancos, antes, tú, digo, lo debe saber mucha gente, antes de un préstamo o algo así, te checa. O sea, que tengas bienes, bajo qué régimen estás casado, si te pueden pelear el otro 50% de la esposa. Entonces, el banco va bien amarrado. No se casen. No, por favor, no. O bueno, si se casan, por lo menos que sean separados, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo recomendable. Recomendable por bienes separados, totalmente. Dentro de la legalidad es lo recomendable. Claro, totalmente. El pinche corazón, no, mi amor, todo lo mío es tuyo. Y a la hora de la hora ya estamos nosotros. Pero para eso estamos, a sus órdenes. Entonces, bueno, nosotros tratamos de que estos remates sean bancarios. Te explico brevemente cómo es este procedimiento. Tú vienes y me dices, ¿sabes qué? Tengo medio millón que quiero invertir y me interesa en la zona de Aragón. Ah, perfecto. Entonces, nosotros buscamos en los edictos que es donde sale publicado las casas que se hipoteca. Ok. Hay casas en Aguascalientes, en Guerrero, en Ciudad de México, en todos lados de la República Mexicana. Entonces, ¿sabes qué? Hay estas propuestas, te interesa, tú la ves físicamente. Ah, sí, 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 sí me interesa. Pero esas casas están obviamente ocupadas por la gente. A veces es la gente que le debe al banco o a veces es terceros. Ok. La misma gente que le debe al banco se sale, renta y dice, pues hay que le caiga la voladora a quien le está rentando. Sí los hay, sí, sí, sí los hay. Entonces, me interesa esto. Eso, perfecto, para que tú entres a esta... O sea, es como abandonarla y seguir teniendo una lanita mensual hasta que les caigan. Sí, sí, sí. O sea, tú ya sabes que está perdido. Metes a unos pobres inocentes ahí a la inmueble. Y ya cuando les llega el desalojo, ellos dicen, es que tengo un contrato. Pues sí, pero, o sea, esta casa ya está perdida, ¿no? Y solo, pues, los desalojan, pero ese momento, esa escena es muy bochornosa para la gente. Entonces, bueno, para entrar a esta puja, a esta audiencia, porque es una audiencia, tienes que tener un billete de depósito con el 10% del valor del inmueble. Ok. El valor del inmueble, un ejemplo, 600 mil pesos, ¿no? Pero debes de llevar el día de la audiencia, el día y la hora, obviamente, al juzgado, tu 10%, tu billete... Tus 60 mil lóricos. 60 mil pesos. Aquí no se manejan billetes. Aquí vas a Bansefi, Banco de México, vas, cambias tu dinero, te dan tu billete, que se lo endosan al juzgado y ya, tú estás dentro de la audiencia. Y ya de ahí es muy interesante, porque si no hay nadie, te lo llevas al precio que es el más bajo, las dos terceras partes. Se anuncian 600, pero el mejor postor empieza desde 400. O sea, no se venden 600. Tú puedes empezar a ofrecer desde 400 mil pesos. Entonces, si no hay nadie, te lo adjudicaste. Wow. Y si hay, hay audiencias que de verdad son muy pesadas. Tuvimos una audiencia de un edificio en la Roma. Uh-huh. Y valía como 10 millones el edificio. Bueno, había abogados que después de una hora... ¿Cuánto ofrece abogado? 11 millones con 2 pesos. Y usted, abogado, 11 millones con 3 pesos. Así, se iban de a peso, de a peso, de a peso. Y... Eches poquitos. ¿Cuánto quieren? Sí. A ver, échale aguacate. Esto lo hacen como una técnica para que no vean cuánto tiene su cliente. O sea, para que se lo queden. Entonces, el juez salió, porque duró como 3 horas la audiencia. A ver, necesito que en un papelito, así como niños chiquitos, escriban su... ¿Cuánto es lo más? Su última, ajá, su última propuesta y el más alto se lo adjudica. Y así fue. O sea, realmente así fue. Obviamente, nuestro cliente no llevaba mucho presupuesto. Llevaba 12 millones. Y el que se... El otro llevaba 12 millones un peso, ¿no? Los 12 millones hasta por un peso, te juro que se las adjudican. Son tremendos. Por un peso se las adjudican. Entonces, ese edificio se fue en 14 millones, me parece. 14, cacho. Oye, si eran 2 milloncitos de diferencia. Sí, 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 bastante. Entonces, pues bueno, no pasa nada. Recoges tu billete, tu 10%, vas, lo cambias al banco. Te lo regresas. Sí, efectivo, transferencia, no hay problema. O sea, el dinero es muy seguro porque es una compra muy segura. A diferencia que si fueras con tus 3 millones en efectivo. Y eso lo hacen. Entonces, ustedes, es una manera no nada más de... Bueno, se tiene que desalojar, me decías. O sea, si hay gente... Así es. Así es. Una vez adjudicado... O sea, tú compras ahí el... Con tus 14 millones compró su edificio. Pero si tenía gente hay que meterle otra lana... Así es. Para desalojar. Así es. Nosotros, pues bueno, una vez que se adjudica, pedimos la sentencia, obviamente, de adjudicación. Y que se nos dé la orden de lanzamiento. Y pues, es una compra que hay gente ocupada. O bueno, que hay gente ahí ocupando el lugar. Pero al final, en valor comercial está muchísimo más por debajo. O sea, una casa que te vale un millón de pesos, en remate judicial te vale 400. Guau. Aproximadamente. O sea, no es el valor real. Sí, no, no, no. Pero porque pues es una casa que está... Pero hay que invertirle para desalojar. Que eso ya sería el costo que... Claro, de nuestros honorarios. Sí, desde la búsqueda, desde que empezamos a buscar qué departamento, casa, edificio, no sé, hasta el día del lanzamiento. ¿Qué tanto porcentaje de su despacho? Yo a veces te hablo de tú, a veces de usted. Ya no sé de qué ver. No, no te preocupes, háblame de tú. Gracias. ¿Qué tanto porcentaje del trabajo que tienen en tu despacho es de ese tipo? Porque yo veía tus videos, que obviamente aquí va a estar la liga para que los vayan a ver a TikTok, que aparte están súper divertidos. Gracias. Un tema tan delicado, tan fuerte, lo haces muy divertido. No es nada más la gente que los va a buscar de perdí mi casa, sino que parte de su despacho, digamos que son como corredores de desalojos, ¿no? Así es. Corredores de bolsa, me refiero a este, bueno, como... Inversionistas. Inversionistas, esa es la palabra. Totalmente. De nuestros clientes, yo creo que un 30% invierte en bienes. Tenemos un cliente que le llamamos cliente potencial, es jubilado de Liverpool y llegó con millones de pesos. Y podemos decir que yo creo que la mitad de Bosques Aragón es él. Porque sí, no compró inmuebles. Esto fue saliendo de la pandemia. Cuando terminó la pandemia hubo muchos remates porque la gente se endeudó, la gente pues le pidió al banco, no terminó de pagar. Hubo departamentos que el señor se adjudicó hasta en 200 mil pesos, que en valor comercial vale millón y medio. O sea, fue una... Tristemente... ¿Hacían desalojos ahí? ¿Hicieron desalojos en eso? Sí, sí, en Bosques Aragón tuvimos... Platícanos de un desalojo así, este... Bueno, platícanos, me decías, no sé si se puede decir del barrio Bravo. Ah, Tepito, sí, sin ningún problema. ¿Cómo puede ser desalojo en Tepito y por qué? En Tepito fue porque fue igual por un remate, ya tiene como 5 o 6 años aproximadamente. Fue un remate, la verdad fue una ganga porque... Bueno, ganga porque fue una zona céntrica, pero al final peligrosa. Y el cliente nos dijo, ¿sabes qué? Traigo 100 mil pesos, es todo lo que traigo y quiero buscar un departamento en donde caiga. Ah, perfecto. Encontramos en Tepito y pues se lo propusimos, ¿no? Y ahí le interesó. Y ya después papá dijo, bueno, pues a darle. Se adjudica el inmueble y el día del desalojo. Nos fuimos muy preparados, de hecho por ahí está el video en YouTube. Ese no lo he subido a TikTok, pero está en YouTube y yo creo que hay una barrera como de 600 granaderos. Yo ahí estoy bien feliz grabando. Tenían ese entonces como 17, 18 años. La semana pasada, pues ya estás bien joven. Y de repente empieza el desalojo, empezamos a romper cerraduras y me dicen papá abusada. Le digo, sí, no pasa nada, ya he ido a abrir desalojos contigo, ¿qué puede pasar? Entonces se pone terca la señora, era una señora y sus hijos. No estaba el esposo, gracias a Dios. Entonces empezamos a abrir. Pero era en el centro de Tepito. Era, ajá, aproximadamente del metro Tepito, donde está lo de las playeras y todo eso, que venden súper barato, como unas 10 cuadras para adentro. Ok. Entonces, casi entre la lagunilla y Tepito. Ok. Más pegado a la lagunilla. Entonces, de repente, yo empecé a sentir, fue muy chistoso porque yo empecé a sentir tierrita en los hombros. Y un cargador, cuando yo siento la tierra y volteo, un cargador ya estaba tirado. Y dije, ay, ¿qué le pasó? O sea, en ese momento me dio risa porque se desvaneció. Pero ya cuando voy hacia arriba, nada más vi hacia arriba y sentí el jalón, empezaron a tirar macetas. La gente de los departamentos de arriba empieza a tirar macetas y nosotros nos resguardamos. Entonces, en ese momento me dicen, pues, ¿sabes qué? Salte. Y a la hora que me salgo me pongo el chaleco. El chaleco antibalas. Ajá, no lo dio un policía. Pero ya no me dejaron salir. O sea, como era una vecindad, ya no nos dejaron salir. Era una vecindad y como cuatro torres de departamentos, de edificios. Ya no nos dejan salir y lo único que hago es pegarme a la pared. ¿Eso no secuestro? Pues sí, realmente sí. Técnicamente no es un secuestro. Pero los que ya no nos dejaron salir fueron los mismos policías porque ya afuera había un grupo de choque. O sea, como que cerraron la puerta para que ya no pasara el grupo de choque. Afuera se hizo un lío. O sea, fue horrible porque nunca se escucharon balazos pero sí se escuchó como palos y cosas así. Y adentro, pues, los cargadores sacando y sacando y sacando y sacando. Entonces, terminamos el desalojo. Gracias a Dios no hubo heridos ni muertos. Bueno, sí heridos, sí. Los cargadores la verdad salieron heridos pero ningún muerto y cuando salimos del desalojo el cliente nos dice quiero vender. Claro. Claro. Sí. O sea, ¿cómo va a llegar? Sí, o sea. Era lo más obvio. Dice, quiero vender. Sí fue una muy buena venta pero no, o sea, no me voy a quedar a vivir aquí. No. Al paso del tiempo, dos años aproximadamente para... ¿Se quedó vacío? ¿No metían a alguien como de seguridad? Sí, 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 de hecho el cliente pagó la seguridad privada y a una persona porque estuviera ahí viviendo. O sea, realmente la persona tenía un catre y una estufa y ahí vivía, ¿no? Obviamente le pagaban. Él podía ver después quedarse con el lugar y otra vez hay que sacarlo él. Sí, claro, pero como era gente de familia de este señor... bueno, pero al final de cuentas eso es justamente de lo que ustedes hacen, sacar a la gente que se pudo haber quedado. Claro, porque te metí un ratito y ya después te va a decir no, me quedo a salir y es tu problema, ¿no? Entonces, al paso de dos años el señor vende obviamente para invadir el impuesto sobre la renta, se esperó algunos años y cuando él vende ese departamento lo vendió como en 900. Ah, sí le ganó. Sí, sí le ganó. Ahí él tiene que invertir para el desalojo. Sí, sí, claro, tiene que invertir en cargadores, en las policías, en todo, en todo ese show que se hace se tiene que invertir que es independiente de nuestros... Ahora, la gente que va con ustedes, bueno, también lleva riesgos, ¿no? Ahorita lo que me decías de que les hagan, o sea, ellos van a cargar como tipo mudanza, no sé a quién contratan, sacan a las personas, pero llevan el riesgo de que les puedan partir su madre. Sí, de hecho... O es gente que a eso se dedica, de lo que se conoce como grupos de choques. No, nosotros no trabajamos con grupos de choques. Luego hay chicos que me preguntan en el TikTok, oye, ¿estás empleando? Pues por el momento no, por el momento sí. Ah, ¿te piden chamba? Ajá, sí, a veces pasantes de derechos, sí, o de plano gente que me dice, nada más voy a cargar, pero me preguntan, ¿hay algún seguro de gastos médicos o algo así? No, o sea, realmente, no le quiero abrir los ojos a mis cargadores, pero no les damos seguros médicos, ni prestaciones, ni aguinaldo, o sea, no, es gente que... Es una chamba eventual. Claro, realmente estas personas son taxistas, o sea, son mi tío, el papá, el hermano de mi papá es taxista y él tiene como una flotilla de amigos que la verdad son muy buenas personas, yo, el poco acercamiento que he tenido con ellos es muy sano, muy bueno, digo, su ambiente es diferente, pero sí son chicos de golpes, o sea, al final cuando se requiere, ahí están puestos para el puño. Gracias. Están... Cortamos porque va a recibir una llamada, le acaban de dar un dictamen. No, adelante, adelante, seguimos, son chicos de golpes, o sea, sí son... son duros, pero son muy respetuosos y, digo, al final, cuando el ambiente así lo amerita, cuando el desalujo está tranquilo y todo bien, nos vamos a la casa, a su casa, gracias, y ahí echamos una comidita, una cervecita, sí, a festejar, y los chicos se van bien contentos, pagados, y adiós. Oye, ¿por qué es tan tardado el proceso de que dene, que sería la sentencia? La sentencia, de del que se inicia... Ajá, porque me dices que tres años, bueno, el primero me contaba es que tres años, o sea, ¿cómo es posible que la justicia, la ley, no permita que una persona entre a su propia casa en tres años? Sí, digo, este caso fue excepcional, no todo, de hecho, fue el más largo, porque hubo denuncias y demandas, pero aproximadamente un lanzamiento tarda de, desde ocho meses hasta año y medio, aproximadamente. Que de todas maneras es bastante. Sí, 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 digo, mucha gente nos dice, es que tengo mis escrituras y ya, o sea, no, no es solo tener las escrituras, es demostrarle al juez con argumentos que eres propietario y que te dereche, te confiere mayor derecho a ti que a la persona que está ahí adentro. Ahora, ¿qué pasa si tú llegas con tus escrituras y quieres tú sacar a la gente? Diciera, a ver, yo tengo los papeles, ahora la chingada es su madre. Pues realmente eso no está bien porque tienes que llevar un debido proceso, digo, está en la constitución, todo molesta en tu persona, en tus cosas, etcétera, debes de estar fundado y motivado, o sea, debes de llegar y tu escritura no es suficiente. Mucha gente me ha preguntado, oye, ¿cuánto me cobras por llevar a tus cargadores y que vayas tú y contratar una patrulla pero sin orden? No, obvio, no te cobro nada porque no lo voy a hacer. Es gratis, ¿por qué no lo vas a hacer? Sí, no, no, realmente, aunque seas propietario, tenemos el delito del despojo, que el despojo tutela la propiedad. A lo mejor, yo te digo que soy dueña de este celular, ¿no? Y te voy a decir, es mío, pero tú tienes la factura, tienes el recibo de pago, tienes todo. Entonces, yo tengo la posesión, el uso y goce del artículo, pero tú eres propietario porque tú tienes documentación y ante la ley tú eres dueño. Entonces, el despojo es lo que tutela, la posesión. Por eso te pueden denunciar por despojo. En ese momento... Salía, se andría perjudicado aún siendo el propietario. Claro, porque sí puede proceder. Sí, sí, totalmente. ¿Eso no está mal? Pues sí y no. Explícanos. Porque realmente hay gente que en efecto tiene su contrato. Un ejemplo, la abuelita me vendió, ¿no? Y llega la nieta abusada y te dice, ¿pero qué crees? Que en el registro y tengo las escrituras de mi abuela donde dice que es propiedad de mi abuela. Sí, pero tu abuela en vida a mí me vendió. Entonces, ahí el despojo entra para interrumpir ese lanzamiento que te quieren hacer y le da oportunidad de comprobar que el contrato es verdadero, ¿no? Con el INE de la abuela, con la tarjeta de INAPAM de la abuela, o sea, con firmas que haya plasmado en vida la abuela. Entonces, realmente el despojo es triste, pero sí, sí procede. Por eso yo le digo a los clientes que me vienen a proponer eso, espero que el día de mañana no me marques para ir a ayudarte a un ministerio público. A sacarte del bote, ¿no? Sí, porque realmente nosotros la materia penal no estamos especializados en eso y tristemente no te puedo ayudar, pero ahora de ser propietario vas a estar en una audiencia, vas a estar con una denuncia encima, todo porque te quisiste hacer las cosas a la mala. Ok, no hay manera de que sea. No hay manera de hacerla, no hay, no, incluso yo puedo perder hasta la cédula por andar haciendo cosas que no, que eso debe de pasar con la magistrada esta de la Suprema Corte que hizo plagio, sí, totalmente. Sí, es un tema bien complicado porque eso demuestra todas las fallas y los problemas nos decías hace rato que tuvieron que llegar hasta esas instancias, pero no sabes quién está ahí que no tiene la capacidad porque no totalmente, sí, no tiene el derecho de hacerlo. Claro, hay gente muy preparada. Creo que canté un poco, pero no, 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 hay gente muy preparada afuera, ¿no? Que dices... Que sí merece la oportunidad. Claro, que merece yo, por ejemplo. No, pero hay gente muy preparada que dices, bueno, tú puedes ir a un juzgado, a un tribunal, digo, hay gente extraordinaria, este, dice, los del turno, jueces, y de verdad, mis respetos para ellos, pero también hay gente que te recibe de JETA y te dice, lo expediente, no sé, está en el archivo, creo que está hasta abajo, está en firma, se destruyó, se perdió, o sea, gente que de verdad dices, valora tu trabajo, estás ante el tribunal, tienes prestaciones, eres del gobierno, valóralo, ¿no? Y creo que sí fue una buena medida la que tomaron de que no quedara ella, digo, creo que es muy cerrada la votación, ¿no? Creo que nada más son ocho, nueve, los que hacen la votación, y digo, se hubieran visto muy mal si hubieran votado por ella, porque era la que llevaba la cabeza, ¿no? Sí, de hecho, el ministro Arturo fue el que estuvo el año pasado, hoy quedó otra ministra, que obviamente no fue ella, era una burla. Es la primera mujer, ¿no? Sí. De la Suprema que quedó. Así es, pero era una burla que quedara ella, o sea, realmente dices, bueno, fue de hace 30, 40 años, pero realmente eso no quita lo que, lo que se hizo. Claro, o sea, es una forma de burlarse, y que el poder hasta dónde puede llegar. Sí. Porque llegó muy lejos, digo, para estar en la Suprema Corte. Hubiera sido la máxima autoridad. Así es. O sea, con un plagio. Así es. Y que ahora López Obrador dice que México lo que, de lo que sufre, de lo que debería, ¿cómo dijo? Que tenemos más problemas de robos que de plagios, o sea, ¿entonces qué es un plagio? O sea, ¿me explico? Pero al final no resuelve los robos y los asaltos. No, no. Tratando de disminuir el plagio. Exactamente. Digamos, tenemos 10 tesis plagiadas. Órale. Pero voy a salir tranquila a las 12 de la noche, sin miedo a que me violen, a que me roben, a un feminicidio. A que se metan a mi casa. A que se metan a mi casa, a que me invadan de la nada. O sea, sí, realmente no, no trata, que no trate de ocultar esto del plagio con los robos y los asaltos, porque seguimos igual. ¿Cuántas mujeres muertas no tenemos? Sí. O sea, realmente mi papá tenía miedo que yo me dedicara a esto, porque si no haciendo nada, siendo estudiante, de la prepa, de la secundaria, te vio el antemata. Ahora imagínate, abogada y aventándose a estos rollos. Es algo que también me lleva mucho la atención. ¿Te ha costado más trabajo por ser mujer en el área en la que estás? Sí, realmente, sí, digo, mi papá, yo siempre voy a tener en la boca a mi papá, a mi papá, porque él fue el que me jaló. Yo le dije, quiero estudiar Derecho, adelante. Él, desde que estaba chico, no sé, 19, 20 años, me llevaba a la escuela con él. Entonces, yo, él iba en las tardes, iba como de 6 a 10 de la noche, bueno, en nocturno, iba en el horario nocturno, y yo me quedaba ahí en su, él estaba en su, ay, en su silla estudiantil, y yo estaba ahí en el piso, y me daba una hoja, y yo me ponía a rayar en lo que él, él estaba en clase, porque mi mamá trabajaba, y desde ahí yo le dije, oye, yo quiero estudiar lo mismo que tú. De hecho, él es egresado de la misma escuela que yo. Entonces, yo quiero estudiar, yo quiero estudiar, bueno, y me decía, ¿qué es un divorcio? Y yo de chiquita y de ridícula, ay, cuando la gente se separa. ¿Pero cuántos años tenías? Tenía como 4 años. Wow. Como 4 años, y recuerdo que me decía, ¿tienes orden de aprehensión? Y me hacía manita de puerco, y yo, no, no, no traigo amparo, traigo amparo. O sea, ¿ese era ese juego? Sí, teníamos unos juegos bien extraños, que hoy lo platicamos, y nos da risa, porque nuestros juegos así eran, y me hacía manita de puerco, ¿y dónde? ¿Traes tu orden de aprehensión? No, traigo amparo, espérame, traigo amparo. O sea, eran muy, muy raros nuestros juegos, y ya cuando llegó el momento, de que termino la secundaria, me dice, ¿te quieres dedicar a esto? Pues sí, o sea, yo toda la vida he visto eso, mi mamá también es abogada, mi papá es abogado, entonces dije, yo también quiero ser abogado. Claro, si no había otra manera. Sí, claro, entonces a los 15 años, entro a la prepa, me voy a la tarde, y en la mañana empiezo a trabajar con él. Empiezo a trabajar, no tenía INE, era muy complicado, porque pues ahí para que te identifiques, necesitas INE. Estás como pasante. Claro, para pasantear necesitas tu INE. Entonces fue muy difícil, muy, muy complicado, porque me veían chamaca, me veían así como que una niña, mujer, es una niña, o sea, al final, ¿qué hace aquí, no? Entonces, mi papá me acompañaba, me decía, ven, yo te voy a enseñar durante un año, ya después tú vas a venir sola. Aquí está el juzgado, aquí el búnker, aquí esto, aquí el otro, ah, perfecto. Entonces pasan dos años, yo tenía 17, no es cierto, ya me cumplieron los 18 años, y hubo un asunto, no recuerdo qué asunto fue, que por ahí tuve una equivocación el juez. Entonces yo me comunico con él, le digo, pa, ya estoy aquí en el juzgado, te paso la foto del acuerdo. Ah, perfecto, hija. Y como a los dos minutos, oye, salte del juzgado, bien enojado, ay, qué pasó, pa, es que está mal el acuerdo, ya van dos veces, que es lo mismo, que ineptos, pasa y habla con el juez. Ay, y yo, no, pa, le digo, a ver, tranquilo, vamos a hablar primero con la secretaria, digo, antes de llegar al juez, este, vamos a hablar con la secretaria, no, vas y pasas y hablas con el juez. Ay, no, en ese momento colgó, y yo dije, tengo que pasar a hablar con el juez, o sea, mi papá me mandó a hablar con el juez, 18 años, toda temblorosa, antes de pasar a hablar con un juez, te piden una identificación, y pues yo di mi INE nueva, estaba hasta brillosita, fresquesita, y dije, ay, el juez va a ver que fue muy chica, entonces paso, y adelante, digo, era un juez como de 60 años, me acuerdo, y me dice, adelante de la abogada, y dije, ay, todavía no inicio la carrera, y ya me dijo abogada, ¿no? ¿Y sentiste bonito? Sí, sentí bonito, dije, cuando me dijo abogada, dije, ya, o sea, ¿sentiste que era tu lugar? Sí, dije, dije, soy de aquí, me dice, ¿qué pasó? Le empiezo a exponer el tema, le hablo del asunto desde abajo, bla, 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 me da la solución, y se empieza a reír el juez, y me dice, ¿cuántos años tienes? Le digo, 18 de señoría, muy bien, dice, muy bien, felicidades, ¿quién te mandó conmigo? Le digo, ah, mi papá, José Alberto, ya lo ubicaba, y se empieza a reír, y dice, es tremendo tu papá, dice, sí, me avisó que ibas a venir, y ya después salgo, le digo, oye papá, me dice, sí, nada más te quería poner a prueba, le digo, o sea, ya sabían el juez, y tú, sí, nada más te quería poner a prueba, entonces ese día dije, pero de ahí, créeme que yo tengo mucha facilidad de comunicación y de palabra con la gente, No, ¿en serio? Sí, digo, realmente, no me cuesta mucho trabajo con los jueces, hay jueces que de plano sienten que no merecen ser tocados por Dios, pero al final son servidores públicos, claro, y al final, ¿te gustaría llegar a la Suprema? ¿Ser la segunda mujer? No, siento que, no, siento que lo mío, es la calle, el campo, o sea, sí, 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 yo, mi papá alguna vez me lo propuso, cuando terminé la carrera me dijo, mira, tengo formas de que hagas los exámenes y estés en el tribunal, ¿lo quieres hacer? Y al principio dije, pues sí, pero ya después lo pensé bien y dije no. Oye, ¿no te ha tocado que haya casos que digas, oye, este sí me dolió, sí me tocó las fibras, que se sienta feíto? Sí, totalmente, hubo uno que jamás lo voy a olvidar, y que ese día sí se me salió mi lágrima, no tiene mucho, tiene como tres años, fuimos a desalojar ahí a la Santa María, en la Rivera, entonces, el grupo de los cargadores, actuario, policías, nosotros, tocamos, era a las siete de la mañana, porque para el tribunal, una hora hábil, es después de las siete de la mañana, vamos a las siete de la mañana, y tocamos, y abre una niña, como de nueve años, entonces, obviamente no pudimos entender la diligencia, ni el desalojo con unos niños, porque, primero está el interés superior del niño, o sea, no se puede, nos vamos todos a la cárcel, y hacemos eso, entonces, este, dicen papá, que nadie pase, y le dice la actualidad a la niña, oye, tu mamá, o tu papá, y la niña viene espantada, porque vio mucha gente, dice, no, mi mamá no está, fue a dejar a mi hermano en la escuela, y mi papá fue a trabajar, entonces, pues nosotros, con las doscientas personas atrás, y los niños ahí, obviamente ahí se para el desalojo, porque no hay con quién entenderlo, y en eso la niña dice, pero pásenle, y nos abre la puerta, y atrás de ella, un, era como un niño de tres años, otro de nueve meses, yo creo, y otro de catorce años, y así, los tres en bolita, y la niña enfrente, y los otros tres así atrás, y nos quedamos shockeados, y le iba a un papá, y le digo, no puedes desalojar, pero el cliente, pues ya era un cliente de casa, y le dice, papá, ¿cómo se va a parar por este abogado? Yo necesito mi propiedad, o sea, yo ya pagué, yo todo este show ya lo pagué, a los cargadores, ya todo está pagado, yo necesito que hoy recupere, pasaron como diez minutos, los diez minutos más largos de mi vida, y llega la mamá, entonces llega la mamá, y el actor yo dice, ahora sí, ya yo en mayor edad, desaloje, entonces, ay, yo nada más me quedé viendo, grabando y viendo, y... ¿Ahí ya no lo subiste? No, porque en todo el video salen los niños, como estaba muy nerviosa, la verdad, ese día en todo el video salen los niños, entonces empieza a entrar la gente, y los niños se hacen a un lado, eso sí, dijimos, pues aguas con los niños, o sea, con cuidado, empiezan a sacar las cosas, la mamá toda confundida, con los cuatro hijos, y en eso están desalojando, se me acerca un niño, y me dice, oye, ¿y mi pez? Y le digo, ay, no sé cuál pez, dice, es que tengo una pecera allá adentro, entonces empiezo a preguntarle a los cargadores, oigan, hay una pecera, ah, sí, se rompió, no puede ser, le digo, ahorita la buscamos, empieza a llover, y las cosas ya estaban afuera, o sea, los muebles se empezaron a mojar, ¿era una familia humilde? Sí, sí, realmente era familia de bajos recursos, porque sus, digo, todas sus cosas estaban en muy mal estado, pero aún así, yo, en ese momento, me quité como que el papel de abogada, empieza a llover, y yo empiezo a sacar unas cobijas, le dije a la señora, pásenme unas cobijas, porque hay que tapar los muebles, digo, aunque sea cubrirlos de la lluvia, empiezo a tapar yo los muebles, y un niño se me acerca y me dice, oye, ¿me pasas un banco? es que ya me cansé, porque ya estaban parados ahí un buen rato, ya le doy el banco, y me acuerdo que lo subí a la banqueta, porque estaban pasando los coches, entonces lo subo a la banqueta, y se sienta el niño, y me dice, gracias, es que ya me había cansado, ay no, cuando terminamos el desalojo, cierra mi, bueno, cierra el cerrajero, le da posesión al dueño, y este, y empieza a llorar la señora, decir que no, que ya no sabía nada, bueno, para no hacerte la larga, este, me pide unos documentos, porque nosotros siempre que llegamos a un desalojo, les decimos, agarra tus cosas de valor, dinero, oro, papeles, todo, para que nosotros podamos pasar y ya sacar las cosas, entonces me dice, la señora, es que me faltan papeles, no, pues papeles de que, es que aquí había unos papeles, y ya no están, no, pues, y le dice al actor, ¿y papeles de qué? o sea, ¿qué vas a comprobar? no, dice, es que son los papeles, porque mi hija la llevamos a quimioterapias, ay no, en ese momento, cuando dijo quimioterapias, que era la niña que me pidió el pescado, su pecera esta, no, yo sí, yo empecé a llorar, y mi papá, no, chores, no, aquí no, y yo, es que la niña tiene cáncer, hay que ayudarlos a rentar, entonces lamentablemente nosotros ya no podemos hacer eso, tanto como te desalojo y te pongo una vivienda luego, luego, no estamos obligados, y no podemos hacerlo, ¿no? porque hay clientes que sí de plano dicen, o sea, te estuve avisando meses que te iba a desalojar, te di la oportunidad de que te salieras y te esperaste al último día, pero bueno, estas personas creo que hasta eran de otra etnia, indígenas, no sé por qué, nunca se defendieron, nunca dijeron nada, y el proceso se fue solo, entonces, ¿cómo llegaron esas personas ahí o por qué? ¿por qué estaban viviendo ahí? Les rentaban, ok, el invasor les rentaba y pues ellos daban, creo que 500 pesos de renta, o sea, casi nada, pero ya sabían que se iba a acabar, o sea, realmente no eran ellos los invasores, había un invasor que les dejaba vivir ahí, así es, que ese es el modus operandi que me platicabas, claro, y de hecho esta persona rentaba en esa misma propiedad, eran como cuatro departamentos, bueno, cuatro cuartos, porque no eran ni departamentos, entonces para mí fue lo más triste, porque, ay, eran niños, y yo dije, bueno, qué culpa tienen los niños, ¿no? Pero al final, y después, uno como quiera, pero las criaturas, sí, cae, dije, no puede ser, al final se vino un aguacero terrible, sus cosas se echaron a perder totalmente, pero pues yo agarré y nos fuimos, oye, ¿qué, qué pasan con las cosas? ¿es botín de guerra? ¿se quedan en la calle y si les pasa algo ya? Así es, así es, realmente no, no, no estamos obligados a darles mudanza, suficiente con que la gente agarre, saque sus cosas, y ya de ellos depende, si tienes mala suerte va a llover, y tienes que moverte con una mudanza, y resguardar tus cosas, pero digo, al final tuviste muchísimo tiempo, o sea, se te avisó, hay gente que incluso da batalla y está pendiente en el juzgado, y el día del desalojo lo sacamos, digo, si estás enterado del juicio, ¿por qué no? O sea, si ya viste que perdiste, ya salte. Ahorita me platicas de uno que te conmovió, pero tengas uno el que dice, sí, se la merecía ya, a chinga a su madre, bueno, vámonos, sí, de hecho, ese está bien, o todos, todos se lo merecen, bueno, cuando hay un que se defiende ni saben, digo, tú ya sabías, pero hubo uno que incluso está en YouTube, que tampoco lo subió a TikTok, porque a mí me da mucha pena, que fue de los primeros que subió un papá, ¿por qué te da pena? Porque yo igual tenía como 16, 16, no, y aparte, me puse a pelear con la demandada, o sea, normalmente, nosotros lo que debemos de hacer es, vengo a desalojar, no voy a caer en provocaciones, porque incluso hay, hay demandados que, ay, el pinche abogado gordo, y la hija del abogado que parece su novia, o sea, así nos insultan muy feo, sí, porque se llevan nada de edad, claro, no, y tienes que estar aguantando, y esa es la hija del abogado, pues parece su piruja, o sea, cosas que, ay, y yo, de verdad que he aprendido a escuchar, y no hacer caso, no hacer caso, pero pues estaba chica, y nos empezaron a agredir, agredieron a mi papá, a mí, yo traía el pelo rojo en ese entonces, y me empezaron a decir que no, que parecía maruja, y cosas que yo decía, bueno, ¿qué le pasa? Entonces volteo, y me empiezo a burlar de ella, y le digo, ay, pero te están desalojando, le digo, y vamos a sacar tus cosas, mugrosa bruja, y me empiezo a pelear, y ella también, nos empezamos así de palabras, entonces, ella me suelta un trancazo, y pues yo ya no contesto, se meten los policías, y todo está en el video, de hecho, es uno de los primeros videos de YouTube, y obviamente lo van a ir a ver ahorita, pero una vez que termines la entrevista, por favor, ay, qué vergüenza, pero bueno, al final así pasa, así tiene que pasar, no aprendes de todo, mi papá saliendo del desalojo, me regañó, y me dijo, no te vuelvas a involucrar así con los demandados, dice, porque tú no, no, estás en la postura de abogada, no puedes llegar a pelearte como señora de mercado, ¿no? Entonces, ese desalojo de verdad, es que cuando estuvo afuera la gente, me empecé a reír, le dije, sí, te lo mereces, porque era un despacho de abogados, aparte, me pasó bien mal, o sea, fue con la que me peleé, y la abogada se burlaba, yo también, ¿son te colegas? Sí, claro, digo, no sé, abogados en qué estaban especializados, pero eran abogados, y al final, pues no eran muy buenos, porque nos estaban invadiendo algo que no les pertenecía, inteligentes, porque no pagaban renta, era un lugar ahí por la, la lorita de los camarones, y, y rentaban, bueno, no rentaban, estaban ahí con sus oficinas, y no pagaban ni un peso, ¿no? Como si fuera una renta, entonces, ese desalojo, la verdad, yo sí dije, sí, qué bueno, incluso en ese fue donde sacamos, lo había comentado anteriormente, unos botes como de formol, no sé cómo se llame la sustancia, donde se guardan las partes del cuerpo, vemos botes, un cargador, nos dice, oye, hay unos botes allá arriba, ah, bueno, bajan los botes, y la brujería, era como que pelos, yo alcancé a ver, no sé mucho de medicina, la parte de los ojos, tenemos como unas venitas, me parece, yo alcancé a ver esas venitas, y pues, igual la curiosa, ¿no? Pero como mi mamá, mi mamá fue a ese desalojo, y mi mamá es muy creyente, metafísica, energías, me dijo, no, aléjate, dice, aléjate de ahí, porque vas a traer alguna energía, y dije, bueno, me alejé, y lo que alcancé a ver, era como verde, verde claro, con pelos, o sea, yo insisto en que era brujería, que esos abogados por ahí, eran brujos, y dejamos ahí las cosas, se les sacaron con sus muebles, y todo esto, pero al final, insistimos en que por ahí, había algún trabajo de brujería, incluso teníamos antes, nosotras una, nosotros una persona, que nos ayudaba, obviamente siempre tienes que estar protegido, yo soy de la idea, que siempre tienes que estar protegido, ¿no? porque las malas vibras existen, entonces, no te pierdas el capítulo, de pasado, de la bruja, aquí, claro, sí, lo voy a ver, porque a mí la verdad me interesa, ayer se grabó ese, va a salir pronto, a mí me interesa muchísimo, todo esto de, de la brujería, digo, muy, no muy alejado, al tema de, de lo legal, teníamos una persona, que nos, nos protegía, de las malas vibras, la persona falleció, y cuando fallece, nosotros, ay, o sea, nos quedamos desprotegidos, ahora ya tenemos a alguien más, que nos protege, pero ella incluso nos dijo, ¿sabes qué? esta persona te está trabajando, a mi papá ya lo querían matar, o sea, mi papá era días que no comía, estaba en depresión, ya bajó muchísimo de peso, y si nos dijeron, que fue un demandado por ahí, que, de uno de tantos asuntos, que andaba ahí trabajando, a mi papá. Oye, dentro de las cosas que ustedes sacan, ¿qué pasa si hay algún faltante? ¿Los desalojados, pueden reclamar, que les faltaba algo? Pues, no, porque realmente, eh, les dan 10 minutos, digo, y eso es mucho, 5 minutos de tolerancia, para que ellos agarren, sus cosas de valor, y al final, todo queda grabado, y hay una, eh, una razón actuarial, donde obviamente, el actorio da fe, da fe, de que, todo se cumplió, todo se hizo, apegado a la ley, y al final, a los cargadores, eh, digo, a nosotros como abogados, no, 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 no pasa, pero a los cargadores, los policías, los revisan, o sea, los tocan, bolsas, a las mujeres obviamente, porque también llevamos mujeres que nos ayudan, cargadoras, y los revisan, los tocan, de que nada salga, y que nada entre, y se acabó, o sea, no, no hay forma de que ellos reclamen, el hecho de, 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 que ahí me falta, a diferencia de un despojo, no, que puedes decir, pues me despojó, no traía orden, y qué crees, que yo tenía dos millones de pesos adentro, tenía una caja fuerte con dinero, entonces, aunque sea tu casa, claro, claro, porque yo adentro, sí, te estoy invadiendo, o sea, es un hecho que te estoy invadiendo, pero, qué crees, que tenía la mejor estufa del año, no sé, tenía dos millones, tenía oro, tenía joyas, y de eso, y es perjudicial, entonces, lo que decías hace rato, o sea, no puedes llegar nada más de huevos y meterte, sí, no, 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 definitivamente, aunque tengas las papeles, las escrituras, no hay forma de hacerlo, o sea, no hay forma, y por eso mucha gente a veces se frustra, dice, pero como yo siendo propietario, me van a denunciar, claro que se puede denunciar, ¿cuáles serían las recomendaciones que nos darías, para tener en orden eso, y que no pase, que se puedan meter a un bien inmueble? bueno, primero que nada, tenerlo ocupado, o sea, eso es, eso es un hecho, aunque esté ocupado, suele pasar que sí, pero tener en orden los inmuebles, las escrituras, porque hay veces que se los invaden, y no tienen nada, o sea, tienen la escritura de la abuelita, de la bisabuela, hay que hacer otros juicios, o sea, al final se puede, pero es más engorroso, y obviamente siempre tener a alguien de confianza, que te cuide, o sea, ¿sabes qué? Yo lo hago, salgo de viaje, no sé, una semana, oye abuelita, te encargo, le doy llaves de la casa, o a mí. Creo que estás dando un tip muy bueno, para los que se meten a los. No sé qué tan bueno sea que nos digas esto. Sí, digo, definitivamente, es que cuando son vacaciones, incluso yo no sé mucho de publicar en mis redes, ando aquí, ando allá, porque yo no sé en qué momento, igual la propia familia te puede poner, no sabes que anda de vacaciones. Es como en eso, supongo. Ay, claro, sí, 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 totalmente. Digo, a mí nunca me ha pasado, gracias a Dios, pero sí hay gente que dice, es que yo siento que mi tía le avisó a mi primo, y mi primo se me metió. Digo, no nos vamos tan lejos del caso de, olvidé el nombre de los hermanos, que terminaron matándolos. Acaba de pasar, claro, de la colonia Roma. Exactamente. La señora que les hacía el aseo, ¿no? Así es, y al final es entre familia, porque al final la señora del aseo llevaba años de ser empleada, que ya era considerada como familia, pero bueno, fue un desenlace muy trágico, sí, porque hasta dónde llega la avaricia, ¿no? Por un bien inmueble, que yo creo que si los chicos hubieran sabido lo que pasaría, se salen y ahí está, se acabó, pero hasta dónde llega todo esto. Sí, no hay límites. Sí, claro, en Acapulco también se acaba de ver que fue a notificar un abogado y lo mataron. O sea, por notificar. Por notificar, no iban ni a desalojar, no iba a hacer nada, simplemente iban a notificar y matan al abogado. Entonces, corremos mucho riesgo, mucho, mucho riesgo. Tristemente, hoy en día hay abogados con título, con cédula, pero que son charlatanes. Llega mucha gente al despacho y, oye, es que, ¿cuánto me cobras? No sé, X cantidad. No, es que a mí ya me robaron y los abogados. Sí, o sea, lamentablemente yo no tengo la culpa. Claro. De lo que hayan hecho los abogados anteriores. Hay mucha gente que se dedica a eso. Aprovecha situaciones para sacarle en él. Ver desesperada a la gente y le dice, dame 50 mil pesos y yo en una semana te desalojo. Imposible, eso no pasa. Quien te prometa que te desaloja en una semana o un mes, es un estafador. Eso nunca va a pasar. Digo, por la vía legal, no pasa. Por otras vías, puede que sí pase, pero ya. Ay, esa gente, ¿verdad? Sí. Ay, esa gente. Ya son otras cosas totalmente distintas. Y se respeta, claro, también. Este, abogados, ya nos tenemos que ir. ¿Algo que le quiera decir a la gente para despedirnos, para terminar? Pues muchas gracias primero por la invitación. Me siento muy cómoda, muy contenta de poder platicarles esto, de compartir mi trabajo, porque la verdad es que es un trabajo muy lindo, muy ardo, pero me gusta demostrarle a la gente que pueden recuperar sus propiedades y a los invasores demostrarles que no todo está ganado de aquel lado. Entonces, pues gracias, gracias por la invitación y espero volver a vernos muy pronto. Por supuesto, aquí está su casa. Muchas gracias. Aquí puede venir cuando quiera a contarnos sus historias, porque aparte platica sabrosísimo ahorita, porque no tenemos mucho tiempo, pero platica sabrosísimo. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Amigos, Disco 360, nos vemos la próxima. Recuerden darle like, compartir, suscribirse, todas esas chica de las que ya saben que tienen que hacer. Nos vemos la próxima. Gracias. Bye. Bye. Gracias por ver el video.